Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Nacho, vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Nacho, serán días de alegría, canta conmigo Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Nacho, vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo a ti Nacho, un viernes fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Nacho, vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo a ti Nacho, un viernes fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad